Sevilla En Triana Y la Luna En Santa Cruz Sevilla Tiene un color especial Sevilla Sigue teniendo Su duende Me sigue oriendo Aza Me gusta estar Con su gente Sevilla Tan cariñosa Tan torrena Y tan gitana Tan morena Y tan hermosa Sevilla enamora el río Y hasta San Lucas se va Y a la mujer de Mantilla Le gusta verla pasar Sevilla Tiene un color especial Sevilla Sigue teniendo Su duende Me sigue oriendo Aza Me gusta estar Con su gente Sevilla Tiene un color especial Sevilla Sevilla Sigue teniendo Su duende Me sigue oriendo Aza Me gusta estar Con su gente Eeeh 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 Eeeh